Música 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 ¡Vamos, Petit Sofía! ¡Restijen! ¡Este es mi historia, ¿de acuerdo? ¡Este es mi historia! ¡Vamos, Petit Sofía! ¡Vamos, Petit Sofía! ¡Vamos, Petit Sofía! ¡Petit Sofía! ¡Petit Sofía! ¡Petit Sofía! ¡Vieco, no va! Un poquito por fuera, gracias. ¡Vamos, doradito vieco, no va! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, doradito viejo, no va! ¡Vamos, doradito vieco, no va! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, doradito viejo, no va! ¡Vamos, petito viejo, no va! ¡Vamos! ¡Vamos, Baldole! ¡Vamos, Baldole! ¡Vamos, Baldole! ¡Vamos, Saludino! ¡Vamos! Música ¡Míster Viejo! 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 ¡Ahí se viene! ¡Ah! Pequeño viejo nomás ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Vamos! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Pequeño viejo nomás! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!